El presidente Joe Biden declaró estado de emergencia mayor en Florida por el devastador paso del huracán Ian. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Las cifras aún no están claras, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. La declaración de desastre permitirá que la ayuda federal sea priorizada para completar los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas. Mientras la prioridad de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, son las misiones de búsqueda y rescate. Ya se están llevando a cabo misiones de búsqueda y rescate en las áreas afectadas por tierra, aire y mar. Contamos con equipos que se aseguran de que las instalaciones de salud críticas, como hospitales y centros de atención para adultos, tengan el apoyo que necesitan para atender a sus pacientes o evacuarlos si es necesario. Biden no descartó que la situación amerite la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso. Los planes de recuperación ya están en marcha, anunció la administradora de FEMA. Un grupo de recuperación interinstitucional ya está planificando las necesidades de recuperación a largo plazo, como vivienda, remoción de escombros y reparación de infraestructura crítica, ya que sabemos que será una recuperación compleja. El gobierno federal no pierde de vista las amenazas existentes de la tormenta en su paso por los estados de Georgia y Carolina del Sur. Jorge Agobian, Voz de América.